El Festival de la Salsa que se realizará del 1 al 13 de junio en el municipio de Boca del Río generará un incremento en el número de servicios de taxis. De acuerdo con el sector, durante el Salsa Fest 2023, los traslados de pasajeros podrían incrementar hasta en un 50%. Para nosotros son buenos porque mejoramos ahora sí que nuestros servicios, y yo creo que es lo más importante. Mucha gente viene a divertirse, mucha gente viene a disfrutar de todo eso, y pues a nosotros nos es beneficiario bastante. Pues yo creo que nacimos preparados, ¿no? O sea, es lo principal, ya estamos, ya es un hecho el que casi siempre, cada vez que viene algún evento ya estamos listos para lo que venga, como venga. Para poder atender la demanda de pasajeros, aumentará el número de unidades de taxis que trabajan de noche. Pensamos que va a estar bueno, y le empezamos a echar ganas aquí, como los taxis hay aquí, aquí de Radio Taxi Pardiño y Boca del Río. Que sí, se va, comentadamente, las 24 horas trabajamos aquí. ¿Y va a haber un repunte? Claro que va a haber un repunte, claro que sí va a haber. El sector taxista del municipio de Boca del Río afirmó que están preparados para brindar su servicio durante el Salsa Fest 2023. Fátima Vela Córdoba, RTV, más noticias.